¿Qué es el año que se llama Cruz Roja? Estamos este año, como todos los años, haciendo las actividades que contemplan la semana de los primeros auxilios, entre el 9 y el 16. Es toda una semana en donde Cruz Roja elige hacer primeros auxilios dedicados a distintos temas. El año pasado se dedicó a lo que era el niño en la escuela, en la casa y en el hogar. Y este año decidimos la posibilidad de trabajar con, no solamente una franja de edad, sino que el hogar. Que ellos puedan detectar cuáles son los problemas, futuros problemas o dificultades que van a tener antes de hacer un primer auxilio o para no tener que hacerlo en el hogar. Entonces eso es importante. Vamos a trabajar sobre los niños, vamos a estar recorriendo las escuelas, vamos a tratar de trabajar con los geriátricos para recorrer esa franja de edad y que son la cuarta edad, que son los abuelos que están en un geriátrico, son los abuelos que no se movilizan mucho, son abuelos que no están en la calle y están dentro de un espacio. Ese espacio necesitamos que sea seguro para ellos. Entonces vamos a tratar de ir trabajando con los geriátricos. Esta visita implica que ustedes lleven todos el instrumental, el conocimiento, la capacitación y poder ofrecerles a ellos en vivo cuáles son los primeros auxilios a realizar. Sí, un poco también va de la mano de una cuestión de compartir un espacio con ellos, ¿no? Esa franja de edad y esos abuelos tienen mucho por enseñarnos, mucho por darnos, entonces con la excusa de enseñarles algo de primer auxilio, quizás aprender también de ellos, ¿no? Vamos a compartir un espacio también con ellos para que, bueno, esa gente nos llene mucho, esos abuelos nos llenan en su conocimiento, ¿no? Y bueno, y por ahí más que todo abocarnos a los primeros auxilios puntuales con los niños, ¿no? Que son quizás una franja donde ellos absorben todos los conocimientos que les damos al 100%. Claro que sí. En este sentido, los voluntarios se van a estar organizando en patrullas, van todos. ¿Cuántos están asistiendo ahora a Cruz Roja? Bien, ahora más o menos tenemos un total de 20, 22 voluntarios, no al 100% activos, ¿no? Pero tenemos un grupo bastante activo, donde la idea es que participemos en conjunto, todos juntos, en distintos lugares. ¿Por qué? Por una cuestión de organización, porque por ahí afrontar un grupo de 80, 90 alumnos en una escuela entre dos personas es muy difícil. Entonces, con todo un equipo de trabajo, porque no solamente ponerse a hablar, sino que hay gente que está en cargo de la logística, del transporte, en acomodar un montón de cosas, en que no falte el material. Entonces, es todo un equipo de trabajo, ¿no? Entonces, es importante también que lo entendamos, que andamos siempre juntos por eso, es una cuestión de organización.